Hey, yo la gente habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video sobre Chizoman y como habrán leído en el título, es un capítulo bastante emocionante. Suceden muchísimas cosas y tiene sentido que Fujimoto se haya tomado una semana de descanso para traernos este capítulo con muchos detalles importantes sobre otros personajes como lo son Reze, y además nos trae de vuelta al protagonista de esta segunda parte, a Samitaka. Primero está claro que Reze está viva, ya se nos ha confirmado con la aparición de los otros híbridos, pero había un gran debate en la comunidad de Chizoman, si Reze se vuelve a aparecer esto malograría bastante el romance entre Asamitaka, Chizoman y Denji, y también el nuevo romance entre muchas comillas de Fumiko con Denji. Porque ya existe un triángulo amoroso, que existe un nuevo personaje, haría un cuarteto y sería difícil de trabajar, aún así mucha gente, y yo me incluyo en ese grupo, estamos emocionados y esperanzados en que a algún punto de esta segunda parte vuelva a aparecer Reze porque queremos ver ese reencuentro con Denji. Aquel momento que no se pudo dar, en el cual Denji la estuvo esperando con flores y lamentablemente Reze fue traicionada y sometida por Makima, un momento trágico que en verdad me haría muchísima ilusión que estos dos se reencuentren, aunque aquel ahora está en buenas condiciones, no como enemigos. Ahora bien, voy a adelantarles un pequeño dato antes de comenzar con el capítulo. En este episodio Fumiko mencionará al híbrido Lanzayamas, que tienen al híbrido Arco y también tienen al híbrido Katana Man en su fila, pero no hace ninguna mención a Reze, que vendría siendo el híbrido Bomba. Por lo que existen dos teorías, una de ellas es que Reze esté suelta en algún lugar de Rusia o por algún lugar de Japón libre, ahora que no está Makima para perseguirla. Esta opción se divide en dos, que esté en Japón ocultándose y protegiendo entre las sombras a Denji, o la segunda que simplemente haya decidido abandonar a Denji y aprovechar su nueva vida, lejos de cualquier persona o cosa que le recuerde a su antigua vida, eso incluiría a Denji, la única persona que la pudo entender. Y lo segundo y menos probable a mi parecer es que de alguna manera ellos la tuviesen atrapada ya que no aceptó unirse a su grupo, cosa que veo menos probable porque no parecen querer matar a los híbridos, de hecho, teniendo la posibilidad de matar a Katana Man, se niegan a hacerlo y de hecho lo invitan a su grupo, por lo tanto lo más posible es la primera. Que Reze esté suelta por algún lugar de Japón, aún así no pierdo las esperanzas que se vuelva a encontrar con Denji, ya que me haría muchísima ilusión. Si siguen los videos que he hecho sobre Chizoman, cada que hablo de Reze me parece uno de los personajes más increíbles de la obra, y me encantó ese momento que tuvo junto a Denji, donde le enseñó como si estuviera en una escuela y le enseñó también a nadar. Pero bueno, aclarado esto, por si algunos tenían muchas dudas, voy a hacer otro video igualmente dedicado a una teoría sobre dónde podría estar Reze y qué podría pasar con su personaje, y también sobre Aki, que sigue habiendo muchas dudas si podría o no reencarnar. Pero antes de eso, para entenderlo todo bien, hay que comenzar de una vez con el capítulo 145 de Chizoman, que se titula de la siguiente manera, Kumbaya, que por cierto es una canción cantada por el híbrido Lanzayamas, ya lo mencioné en Twitter por si quieren seguirme, pero solo han existido dos personajes que han aparecido cantando una canción, la misma Reze y este nuevo personaje. Como este capítulo es nuevo, no me tomaba el tiempo a analizar de dónde viene esa canción, habrá que esperar a la gente que analiza en Reddit y otras plataformas, pero siento yo que es un ligero indicativo de alguna relación con Reze. Ahora sí, comencemos. El capítulo comenzaría con unos servidores de seguridad pública discutiendo acerca de la iglesia de Chizoman. Hemos calusurado todas las instalaciones relacionadas con la iglesia de Chizoman en Tokio, Kanawawa, Fukuoka y Osaka. Además, hemos incautado las armas que escondía y que hay de los menores que han hecho pactos ilegales. Se encuentra detenidos en el centro del control demoníaco, llamada a sus tutores legales y montada una asociación de afectados de inmediato. Les daremos a los medios de comunicación una buena canción de sensacionalismo lacrimógeno. Como sabrán, acá los medios de comunicación, televisión, etcétera, son un buen medio para controlar a las masas, y así cambiar sus pensamientos como lo hizo Máquima para que crea que el Chizoman no es malo y así disminuir su poder. Luego de ese, el líder comenta, de paso a capturar al demonio de la guerra, o mejor conocido como Asamitaka. No podemos dejar libre al símbolo de la iglesia. Esperaba que convirtiera en arma al Chizoman, pero es lo que hay. Al parecer, seguridad pública, con quien está relacionado Yoshida, no son buena gente como parecía, porque su plan original era cargarse a Denji, al Chizoman. Aunque Yoshida particularmente parece una buena persona, ya que decide comunicarle eso a Denji y darle una posibilidad de que se salve, al no convertirse en Chizoman. Luego de eso, el sirviente comenta, el analista de nombres quiere verle, dice que es urgente. Entendido, comenta el jefe, mientras observa la pancarta de Asamitaka, la cual se ha convertido en un símbolo de la iglesia. Me pregunto, ¿cuál era el objetivo de la iglesia? Jugar hacia el Chizoman, imagino. Tienen su última discusión. Y luego volvemos con el grupo original, Denji, Fumiko y Nayuta, además del híbrido de lanzallamas, el cual parece estar derrotado al ver que su plan falló, y no pudo traer al Chizoman de vuelta. Su nombre es Barb, y uno de la seguridad pública le comenta, Barb Breach, segundo al mando de la iglesia de Chizoman, queda arrestado por el tráfico de armas e incitar a menores a hacer pactos ilegales con demonios. Fumiko le da una segunda oportunidad, ¿por qué no te unes a la fila de seguridad pública? Ya tenemos a Arco y Katana de nuestra parte. Pero él se niega, con la cabeza, y luego les pide algo, ¿os importaría esperar un poco más? Está atardeciendo, es el momento más bonito del día. Los de seguridad pública se quedan observando a la tercera, lo cual me resulta extraño. Nadie sospecha nada, de un tipo que casi crea un atentado. Es así que vemos el atardecer, donde las luces empiezan a llegar a cada uno de los departamentos. Pero vemos un lugar especial, con puertas blindadas, y en ese lugar están discutiendo dos servidores de seguridad pública, al observar al demonio Oruga muerto y perforado, aquel demonio que Denji mató con ayuda de Nayuta. Comentan, después de analizar al demonio que supuestamente Chizoman derrotó hace un tiempo, los resultados dicen que se trata del demonio de la justicia. El otro lo mira extrañado, ¿seguro que no es de la imparcialidad o algo de la igualdad? No, le aseguro que es de la justicia, ya que estamos, podría aclararme una cosa. ¿Qué se supone que los fieles de la iglesia de Chizoman han empleado el poder del demonio de la justicia incluso después de que este muriera? No es así. Así lo afirman los miembros del departamento 4 que han atacado, comenta. Y ambos se ponen a analizar, ¿no es acaso posible que hicieran un pacto con otro demonio? Esto parece muy interesante porque, como recordemos, el demonio de la justicia aparece muchísimas veces en el manga, en esta segunda parte, y los fans lo toman a broma diciendo que es el único demonio que a Fujimoto se le ocurre para esta segunda parte. ¿Y qué tal si el demonio de la justicia tiene una importancia aún mayor que no se nos ha mostrado? Además, ¿por qué vendría tantas veces siendo que ya ha muerto? ¿Acaso se nos presentará algún demonio que tenga la capacidad para revivir a otros demonios? ¿O algo más perturbador como un demonio que se pueda mimetizar con otros? ¿Dudas que todavía no podrán ser respondidas debido a la falta de información? Mejor continuemos. Asamitaka está viendo todo esto en la televisión bastante asustada. Veamos, en estos momentos nos encontramos en la sede de Okinawense, de la iglesia Chisoman. Fíjense bien, los fieles que han hecho un pacto ilegal con el demonio de la justicia están luchando contra los Devil Hunters. Asamitaka observa esto con miedo y sorpresa. La iglesia del Chisoman los han descubierto. Y en eso, mientras están observando, suenan unos golpes a la puerta. Y una vez, Fujimoto, como nos tiene acostumbrados, nos trae paneles con la puerta. El significado de que no abras la puerta y no mires qué hay detrás de ella. Pero Asamitaka tiene que hacerlo por obligación. Se le mira asustada al igual que Yoru. Demonio de la guerra, junta las manos y túmbate boca abajo en el suelo. Comenta a quién está detrás. Yoru mira expectante y Asamitaka parece calmarse. Y luego comenta algo muy importante y lo que me pareció mejor de este capítulo. Sus diálogos. En su momento, le di muchas vueltas a qué pasaría si un enemigo descubriera mi identidad y viniese por mí. Este apartamento es el 606. Es mío. Por lo tanto, pienso convertirlo en un arma. Y luego dejaré que tome ese control de mi cuerpo. Yoru se ve sorprendida por su actitud arriesgada y emocionada que tiene Asamitaka. Y comenta lo mejor del capítulo. Te has vuelto una niña muy traviesa desde que te conocí, señorita. Claro, por tu culpa le incrimina a Asa. Y si bien estos diálogos parecen pasar sin más, me hacen recordar a que la conexión de ambos personajes es similar a la que tiene Denji con Pochita. Pochita se sacrifica para que Denji tenga una vida emocionante y pueda vivir como un ser humano normal disfrutando de todos los beneficios y goces de un humano. Y en este caso, Asamitaka es un personaje introvertido, tímido, etc. Que al final le encuentra a Yoru que lo hace cometer cosas arriesgadas y que finalmente la hace sentirse viva. Como por ejemplo, dar su primer beso, ayudarla a que no muera por el demonio de la caída. Lucha frenéticamente, se convierte en un símbolo de una iglesia, etc. Esta que cambia a Asamitaka para bien. Bueno, continuemos con el capítulo. Luego de esto, Asamitaka toca el suelo de su apartamento comentando, allá voy. Y antes de que convierta el apartamento en una espada, un tentáculo rompe la puerta. Y se nos revela que Yoshida entra en la escena. Con un desliz perfecto y casi impredecible, consigue atravesar el apartamento y ponerse de espaldas a Asamitaka. La cual ni siquiera ha terminado su conjuro para convertir el apartamento. Por otra parte, los de seguridad pública están que se llevan atado al híbrido Lanzayamas, quien empieza a cantar una canción. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Y disculpe que no soy bueno cantando. El caso es que esto alarma a los de seguridad pública, pero nadie sabe a qué es lo que se refiere. Por otra parte, Nayuta, Fumiko y Denji ya se preparan para volver a casa. Sin embargo, Nayuta quiere comer. Por otra parte, Fumiko dice que los va a acompañar a su casa. Y me sorprende que Nayuta no se haya mostrado celosa de Fumiko como si lo hizo con Asamitaka. A la cual no dudó en un momento para atravesarle el cerebro y borrarle las memorias. Continuamos entonces con la canción que ejerce el híbrido de Lanzayamas. Quien continúa cantando mientras el sol se empieza a ocultar. Y luego se nos muestra a Yoshida. Con una cara totalmente serena e inexpresiva. Quien parece que también está cantando o en la canción del híbrido, no estoy seguro. El caso es que Yoshida consiguió cortarle el brazo a Asamitaka, impidiendo que convierta el apartamento en su arma. Sin que siquiera ella se diese cuenta. Todo se decide en un instante letal. Comenta el narrador y de esa manera termina el capítulo 145 de Chizoman. Hay mucha información nueva. Primero que los de seguridad pública no están tan interesados en salvar a Denji. De hecho esperaban que Asamitaka lo conviertese en un arma. Seguramente lo tienen a salvo debido a una petición de Yoshida o del propio Kishibe. Quien los habría convencido de mantenerlo vivo mientras respeten las reglas. Ya que gracias a él se consiguió vencer a Makima. Lo siguiente es que las teorías que muchos teníamos de que Reze posiblemente estuviera en el grupo del Chizoman. O en defecto en seguridad pública. No parece que vayan a ser reales porque no se hace referencia a ningún híbrido bomba. Por lo menos Fumiko no lo dice. Igualmente no pierdo las esperanzas en que vuelva a aparecer en algún momento. Aunque debo admitir que tienen un punto cierto los fans de Fumiko. Y los fans de Asamitaka referirse que un tercer interés romántico no tendría mucho sentido para la obra. Pero bueno gente este ha sido el capítulo 145 que nos trae mucha nueva información. Luego de una semana de descanso por parte de Fujimoto. Hay muchas preguntas y teorías. Por ejemplo ¿Qué es lo que está cantando el híbrido lanzallamas? Si alguno tiene una teoría o sabe lo que está cantando puede dejármela aquí en los comentarios para un próximo video. También pueden hacer sus teorías de dónde creen que esté Reze. Sin nada más que decir espero les haya gustado este video. Si son nuevos no olviden suscribirse al canal importantísimo para seguir llegando a muchas más personas. Y también no olviden seguirme en Twitter donde hablo sobre el manga de Chizomán pese a que ya no subo muchos videos. O en Instagram donde hablo con ustedes y no subo cosas que tengan que ver con el anime o el canal. Sin nada más que decir espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Eso es todo. Adiós.